Ya sé que cuando el río va sonando dice que a mí la lleva Se fue nada, verá, 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 verá Si no, dámelo, dámelo, dámelo ya, besa mi boca Si no, dámelo, dámelo, dámelo ya, besa mi boca Ay, 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 mi preguntito te dé la noche Cosas fueras llegas a que los venían de palacio Ay, 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 mi preguntito te dé la noche Cosas fueras llegas a que los arregles de palacio Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que yo no soy una mujer Que sustancia por tu dios en el centro de su ser Y me hace cuenta del alma de su pecho Que yo no puedo fundir Que yo no puedo fundir La reta divisa en te Es su casalina Besa Por el destabilizante Es su casalina Corazón con piedra mano Por el destabilizante Es su casalina Por el destabilizante Es su casalina Por el destabilizante Es su casalina Es su casalina Por el destabilizante Es su casalina